¡Suscríbete! 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 jajajaja es lo que le dijo a usted esto tiene una cachucha eh yo le digo que a usted le digo que a usted nos bajamos va a ver si usted le dijo que a usted nos bajamos va si, no porque estábamos diferente si, estamos diferente es lo que le llaman este el paro ese no se que hay nada hay paro